También el día de ayer, ustedes muy probablemente ya vieron esta noticia de qué es lo que está pasando con la campaña de Xochitl Galvez. ¿Qué es lo que están haciendo también los dirigentes, el PRI, el PAN, el PRD? ¿Qué es lo que está haciendo un personaje como Santiago Krill, que se supone que es el coordinador de la campaña de Xochitl Galvez? ¿Qué es lo que están haciendo para así fortalecerla o debilitarla y quieren que ya nada más enfocar sus fuerzas en lo que se viene con la senaduría, en lo que se viene con las diputaciones, en dónde está el trabajo que quieren hacer como coalición el Frente Amplio por México? Porque el día de ayer, la precandidata de este frente, Xochitl Galvez, anunció la integración a su equipo de Maximiliano Cortázar Lara, panista que formó parte de candidaturas como la de Vicente Fox Quesada como coordinador general de comunicación de su campaña y más tarde de la de Felipe Calderón Hinojosa como coordinador general de comunicación también de su campaña. La senadora con licencia dio a conocer la noticia a través de un boletín y fue avalado por los integrantes del llamado Frente Amplio por México, donde aseguraron que Cortázar cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el área de comunicación política. Claro, que uno haya ocupado un cargo como de comunicación social o de estratega en las comunicaciones de diversos expresidentes no quiere decir que haya sido reconocida y que haya sido de muy buena calidad. En breve vamos a pasar a ese tema. También dijeron que tuvo una aunada experiencia en la dirección de campañas electorales. Asimismo, se anunció que Luisa Alejandra Latapi-Rener fue nombrada coordinadora de vinculación institucional, área donde aseguró contribuirá ampliamente al desarrollo de su campaña. Vamos a ver cómo lo anunció Xochitl Gálvez el día de ayer en un video que deja en sus redes sociales, en donde curiosamente también está Santiago Cré. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí sigo trabajando. Hoy fue un día de grabar videos, de estar en oficina. Y antes que nada, quiero agradecerle a Alejandra Latapi, que me echaste la mano de manera temporal con los medios. Gracias. Gracias. Ahora Alejandra se va a hacer responsable. Santiago B, las relaciones institucionales de la campaña. Va a estar trabajando con la coordinación. Yo estoy muy contento y además muy agradecido porque este periodo fue difícil y cosechable. Y les tengo una sorpresa. Traje una chingona y ahora traigo un chingón. Al Max Cortázar, ¿saben ganar campañas? Sí, por supuesto. Está demostrado. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya sea responsable de los medios de comunicación y la comunicación de esta campaña. De chingona a chingón. Dice Sochigales, perdónenme por la grosería, pero usted recordará quién es Max Cortázar. Y antes de pasar a esta trayectoria de este personaje, ¿qué onda también con Santiago Crill? Santiago Crill no se había dejado ver en los últimos días y en las últimas semanas con Sochil Gálvez, a pesar de que se supone, pues es el coordinador de la campaña de Sochil Gálvez. Pareciera como si solamente surgiera en distintos momentos. Ya habíamos mencionado también aquí cómo en ciertas partes de estos días que hemos visto de campaña se le ha dejado sola a esta precandidata del Frente Amplio por México y ella sola ha tenido que salir a dar la cara de las propias declaraciones que ha dado en distintos momentos. También lo que ahorita estamos viendo con el actuar de Santiago Crill es si en verdad es un buen coordinador de campaña para que le ayude a que otra vez se vuelva a inflar este fenómeno, Sochil Gálvez, o si definitivamente lo que quieren es que se vaya para abajo. Porque, por ejemplo, en el caso de Max Cortázar, quien cuenta con 55 años y tiene una carrera política que data del inicio de la década de los 90 y siempre ha sido cercano al Partido Acción Nacional. Durante largos años también fue muy, muy cercano al expresidente Felipe Calderón. Max Cortázar laboró dentro del equipo de la campaña presidencial del entonces candidato de Vicente Fox Quesada y ya durante el sexenio del Guanajuatense en el área de coordinación de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero esta historia de ascenso de Max Cortázar y la relación con Calderón también llegaría muchísimos años después. Esto fue nada más el trabajo que realiza con Vicente Fox, pero parte del trabajo que realiza con Felipe Calderón es lo que nos va a dar pistas para lo que se viene también con Sochil Gálvez. Porque aquí en Sin Embargo, un texto de 2011 de la periodista Elia Baltasar, en este texto se describe cómo hasta ese momento y cuando el sexenio de Felipe Calderón, estábamos un año antes de que terminara ya la administración del panista Felipe Calderón, porque le faltaban únicamente 14 meses para que concluyera, la política de comunicación del entonces presidente panista y la cual implementa Max Cortázar, era considerada incluso en el extranjero como un fracaso. ¿Y qué es lo que dice Elia en este texto? Pues también se cuestiona la imagen del gobierno que tenía Calderón y Nojosa y el balance comunicativo de su comunicación política. ¿De qué forma estaba haciendo Max en ese momento para que se difundieran los logros que había tenido el expresidente Felipe Calderón durante ese sexenio eran nulos? No había una manera en la cual se estuviera dando una comunicación directa del presidente con la gente, con la ciudadanía, pues justamente también para tratar de que el siguiente sexenio se quedara en manos del panismo, cosa que no sucedió y en gran parte por esta falta de comunicación, la cual estaba siendo encabezada por Max Cortázar. Lo que nos dice en este texto también Elia Baltazar es que Max Cortázar era responsable junto con su jefe directo, el propio Felipe Calderón, de ese fracaso que estaban teniendo porque él renuncia el 17 de julio del 2010 a su cargo de coordinador de comunicación social de esta presidencia de la república, un cargo que asumió desde que el michoacano juró como presidente de México el 1 de diciembre del 2006 en la ceremonia en San Lázaro realizada de madrugada en donde entra por la puerta de atrás del congreso y que se envolvió de golpes e insultos en San Lázaro. Usted lo recordará muy bien la forma en que toma protesta Felipe Calderón. Y pues ahora vemos que es este personaje el que va a estar en la coordinación también de comunicación social de la campaña de Xochitl Galvez. Nos deja pensando qué es lo que están buscando dentro de la campaña de Xochitl Galvez. Si quieren que se siga yendo para arriba o que se vaya para abajo con esta designación que están poniendo de Max Cortázar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!